Salsa Price se complace a Candunciara, su artista exclusivo con ustedes, Kimi. Y un tema bien sabroso, romanticón. Por favor, Kimi. Yo sé que todavía no sabes quién soy, pero ya vas a saber. Me voy a chorar, me voy a chorar. ¿Hay mujeres solteras esta noche? Mujeres empoderadas que han venido y han dejado al marido en su casa cuidando a los hijos como yo. Pero esta canción no es para eso. Esta canción es para ponernos románticos y decirle a ese hombre que ya no nos llena. A ese hombre que ya no queremos más, que encontramos Sugar Daddy nuevo, más billetón. Porque ahora lo amo yo. ¿Estamos claros o no estamos claros? Dice. Un silencio que perdura una eternidad, un camino sin salida es la realidad. Tu mirada es pregunta que contestaré. Aunque calles porque temes mi respuesta cruel. Creo yo que ha llegado el momento porque ya lo decidí. Que me marcho con él a su lado, no puedo seguir así. Ya no soy feliz, ya no soy feliz. Dice. Él me ama, yo le amo, esa es la razón. Aunque duela y me haga daño, ya lo nuestro terminó. Pero conserva que jamás ya no se perdió. Yo soy viva nuevamente. Y es por eso que me voy. He inventado soluciones que jamás conté. Él ha roto mi equilibrio, debes comprender. Dice. Creo yo que ha llegado el momento porque ya lo decidí. Que me marcho con él a su lado, no puedo seguir así. Y ya no soy feliz. ¡Mujeres! Esa es la razón. Aunque duela y me haga daño, ya lo nuestro terminó. Pero conserva que jamás ya con ti se perdió. Yo soy viva nuevamente. Y es por eso que me voy. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Aunque duela y me haga daño, ya lo nuestro terminó. Oye, mi amor. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Ya lo nuestro terminó. Él conserva que jamás ya que es el perdón. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Ya lo nuestro terminó. Ya soy decidida, bien convencida. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Ya lo nuestro terminó. Dejes comprender, no te quiero ver. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Ya lo nuestro terminó. Él conserva que jamás ya que se perdió. Y suavecito, mi amor. Y una bulla a las mujeres solteras. Y súbelo, y súbelo, y súbelo. Oye, cariño. ¡Feliz cumpleaños! Conserva que jamás ya que es el perdón. Él me ama, yo le amo. Esa es la razón. Ya lo nuestro terminó. Ya estoy decidida, bien convencida. Oye, cariño. Oye, cariño. Oye, cariño. Y gózalo. Y gózalo. Muchísimas gracias, gente linda. Gracias. Un aplauso para Kivi, por favor. Kivi, muchas gracias por invitarnos tu arte. Tremendo tema que hiciera la Orquesta de la Luz. Dímelo.